Ok, vamos, capítulo 11 Muy buenas, adiós Capítulo 11 ¿Este puede ser el último? Me tocaron el timbre, ahí vengo Ahí vengo Bueno, vamos a lo que es el último capítulo, tal vez ¿Vos qué decís, señor Napa? Último capítulo Y seguramente, seguramente Pará, por acá arriba nos podemos ir Nos marcó en el mapa que tenemos que ir por el Maguito del Sur Y el Maguito del Sur seguramente nos dirá Dónde está el A ver Cementerio Norte Cementerio Sur Debería estar acá Casa Vieja, ahí está Vamos que tenemos el globo El globo este, vamos ¿Sabés lo que sería si no tuviera el globo? Menos mal que se avivaron un poco con el juego, ¿no? Solamente al final, pero no importa Sí, la verdad que nos podrían haber dado antes Igual, no sé, por ahí estamos a la mitad del juego y nosotros no pensamos que estamos en el final No sé, yo siento que llevo como una vida haciendo este juego yo Muy bueno, muy divertido, pero pensé que se iba a terminar antes No te voy a mentir Es larga la historia Mirá lo que hay arriba Hay como cosas muy raras Voy a quemar, ¿eh? Y debajo de la tierra hay un fuego increíble Parece que estamos en el camino correcto Bueno, ese fuego ilumina nada más y no te podés quemar ni nada Esto parece como un campamento Bueno, creo que a la casa vieja podemos ir de una, ¿no? Por lo que veo ¿En serio? ¿Qué hay en esta casa vieja? ¿A ver? Encontrá Encontrá al hermano del vigilante Claro, que es el del sur Secreto encontrado Para, yo necesito vender cosas Para Dice, toda la pared está llena de unos apuntes Es difícil de entender Tenemos que seguir leyendo la pared ¿Qué pasó? Parece el papel higiénico con dibujos Creo que va No mejoramos nunca más la mochila Tendremos que haber hecho eso también Sí, es que no pasamos más por allá ¿Qué hay acá? Tenemos que encontrar acá al chabón, ¿no? Al hermano de... Del otro mago de arriba El vigilante, en realidad Sí, agarré algo extraño, ¿eh? Uy, ahí tenés el mismo escudo que yo, mirá Mirá que tiró algo, por favor ¿Qué es eso extraño que agarraste? Tengo ni idea Debe estar en las misiones A ver Sí, una tuerca Una tuerca encontraste ¿Para qué servía esa tuerca? Tiraste la... La madera y la piedra la vamos a encontrar Ya en dos segundos Yo no voy a poder agarrar nada No hay agua en este pozo Si mirás dentro Puedes quemarte las cejas ¿Cómo puede ser que no encontremos al mago? O al vigilante Abajo quedó Había un mapa igual raro, ¿viste? Acá hay... Está bajo tierra el chabón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, vos no Al mago ese Ah, no te importa dónde estoy Ah, encontré algo Sí Hay algo acá Encontraste algo raro ahí Sí Pero no entiendo Porque estoy arriba, supuestamente, ¿o no? Ah, estás abajo Yo soy el azul Es acá Esto de acá Ahí está Ah, mirá Meter el engranaje Ahora ese es el engranaje que es... Es claro, el engranaje que encontramos antes Exacto No, mirá lo que llegamos Llegamos Me estás pegando Se escucha cómo me pegás Encontré al hermano vigilante Sigue siendo la misión O acá habrá cosas en el piso que me van a lastimar seguro Eh, dicho y hecho Dicho y hecho Ah, ya Ah, ya ¿Te puedo pedir un favor? No te quemes más Exacto Encontré una pelota Adentro de una... De un barril Encontré una pelota Ah, me quemé de vuelta la... Pucha, Diego ¿Dónde eran esas pelotas? Lo bueno es que tengo varias calabazas Tendría que usar las calabazas Ah, está de quemarme Acá No Esto es para prender el lado de la hoguera ¿Dónde estás? No sé, no veo nada Ademas Estás re lejos Ah, encontré el lugar para poner las pelotas Vení, tráela acá Ahí estoy yendo Como el veneno Claro Me había suicidado con la bomba Ahí te dejé el... Ah Uy, hay muchas cosas en el piso acá Ojo Voy a hablar con el fulano Oh, el tacaño viejo Jodeme El tacaño viejo es El de siempre es este Me ha sorprendido ¿Cómo consiste encontrar mi asilo? Todos, todos ¿Te acordás del tacaño viejo, no? Sí, sí ¿Tú robaste el sol y la princesa? ¿Quién más podría ser? Ah, era el del principio de todo No has visto a otros magos aquí El bostón no fue suficiente para mostrar mi poder Hablé con tu hermano Ah, mi viejo hermanito Deberías matarlo en la infancia Pero no tiene tiempo para hacerlo ¿Tú derribaste mi barco? O sí Después del movimiento del sol Había un poco más de energía Para no perderla Teníamos que utilizarla Y justo en el momento Vimos a ti volando Fue una caída espectacular Al principio era bastante interesante intentar Podría hacerlo o no Y luego fui tragado Había más planos Mis ambiciones empezaron a crecer Y ahora todo el mundo está a mis pies Suplicando piedad En realidad no A nadie le importa Todos están acostumbrados a la oscuridad Y la vida sigue ¿Cómo? ¿Y lo de los monstruos y muertos? ¿Qué chorreada se puede esconder o matarlos? ¿Y lo de los esturros en el reino? ¿Y de princesa desaparecida? La mayoría ni siquiera lo sabe Continúan viviendo como siempre Bueno Me enojaste mucho ¡Uy! Se volvió el primer guerrero real Mirá, prepárate para morir Advenizo Ah, y se activaron todas las trampas No, mirá la cantidad de bichos ¿Qué? Mataron Menos mal que grabé antes Encima estaba queriendo hacer esto Ah, y solamente se activan para nosotros las trampas Sí, no todas Ahora el veneno sí te podrá venir bien Ah, voy a tirar una Tengo el remolino Tira una bomba Tirar otra bomba Sí, me gusta lo que propones ¡No! Ah, listo Esto es lo más tremendo lo que acabo de pasar Te mataste vos mismo con la bomba Me acabo de suicidar de una manera Te das una idea O sea, lo podés esquivar fácil igual al chabón, ¿eh? Uy, ese veneno es fundamental ¿Cuánto tengo? 29 vidas Ay, no tengo más Acá le dimos murra, ¿eh? Le dimos buena murra acá Uf, que me muero Bueno, tengo dónde ir Uno de vida me había quedado Uf Acá le doy una murrita Una murrita le estoy dando acá, ¿eh? ¿Qué me mata a mí? ¿Qué le pego a él? Algo me mata Ay, me mató el fuego, el piso ¿Vos lo podés creer? Estamos, estamos, igual Estamos, estamos, estamos Estamos, punto caramelo Ya casi lo tenemos Me equivoqué Habilidad ¿Dónde estás? Acá Muere ¡Sí! No, tocá Sí, estoy tocando Y no pudimos ver qué decía Me has hecho enojar mucho, dice Cuando acabo contigo Voy a freír a la princesa Fuego lento No, sálvame Dice la princesa Está ahí Está ahí No, por favor En qué momento Acá no sirve Contrastos no sirve No puedo salir de acá Yo tampoco Ahí está Ahí pude A ver si le puedo dar al viejo tacaño Ahí está Sí, le estoy dando al viejo tacaño Ah, lo que tardás en matarlo Es tremendo Princesa, mantén la calma Estoy haciendo todo lo posible No pueden pasar No pueden pasar Mirá No pueden pasar No pueden pasar A ver si los puedo congelar de vuelta Ay, no No tengo para congelar Uy, se teletransportó el viejo Fue eso, fue eso, fue eso ¿Dónde está? Ahí arriba está Mirá ¿Cómo llevo ahí arriba? Ahí está Ahí bajo de vuelta Pero tira auras al piso ahora Uy, se puso re heavy esto Ah, mi nuevo vestido está quemado Ah, va Te dejala morir Hombre eso ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? Oh, me mataron Ahí está No, mirá la cantidad de gente que hay Sacá Ah, y justo Había vuelto ahí Lo hace muy rápido A ver Está en el tercero Ahora va el cuarto Y de ahí va a saltar Ahí fue el cuarto Ahora va Ahora va Yo no le puedo pegar Le va a tener que dar todo bozo No puedo Me mataron Me mataron Me mataron No, no me dejaron pasar Pero ya acá sí lo tenemos Uy, qué difícil que está la final Nos plantamos acá No parás de empujarme No invoca más cosas Le falta poquito No te puedo pegar Ahí voy Por la gloria Ahí está Defender a la princesa ¡Uy, qué bizarro que fue eso! ¡Ganamos! Eres mi salvador Esa la princesa Soy tuya para siempre Vamos, te llevo a casa A nuestro reino Cinco lucas ¡Ganamos el juego! ¡Sí! ¡Ganamos el juego! ¡Hemos terminado! ¡Ganamos! Señor Napa, no Primer RPG De historia gigante Que terminamos Acá en el canal Pero no entiendo Por qué la princesa es tuya Y no mía Porque vos te tenés que quedar En realidad con la Del carnicero Con la hija del carnicero Pero preferís La hija del carnicero La que vos rechazaste Claro Siempre me quedan las sobras Tremendo Tremendo Bueno Señor Napa Un placer Haber jugado este juego Con usted Al final El viejo tacaño Era el gran monstruo Del rival Del final Igual dijo mi hermano El hermano Era el vigilante Que fuimos ahora Al cementerio ese del sur Ah Entiendes ¿Por qué no lo matamos Al principio del juego Y ya está? Claro Se termina rapizo Ahora si jugás de vuelta En vez de ayudarlo Y construir la cabaña Lo matás de una Y se termina el juego Matalo de una Es el speedrun Del juego El rush El rush del juego Bueno Señor Napa Le mando un abrazo grande Y muchas gracias Por esta colaboración Y por compartir Esta gran historia Con nuestros Cueh hunters Por favor Será hasta la próxima Hasta la próxima Bye bye Adiós Adiós